Soy malo para improvisar palabras Peor aun para decir que siento Pero contigo soy un poeta que eleva el viento Soy pésimo al mostrar mis emociones Peor aun al dedicar canciones Pero te quiero Y siempre olvido el día de tu cumpleaños Y no te envío rosas rojas para el aniversario Prefiero la televisión que a tus amigas Pero no puedo estar sin ti Amada mía Fatal, informal, irreverente Un lío total, casi un demente Colgado de atar, casi sincero Aún soy peor Pero te quiero Maniático terco, casi al filo Un caos, incredulidad Un desvarío Un hombre que no ha sido el de tus sueños Pero te quiero Pero te quiero Te quiero Jamás Jamás he de reconocer mis fallas Y sé que escondo Y sé que escondo todos mis defectos Y sé que escondo todos mis defectos Pero contigo soy Tan vulnerable Casi un niño ingenuo Y paso de las cosas importantes Me gustas menos novia Y más amante Así te quiero Así te quiero Y sabes que me escapo cuando viene tu familia A veces quiero que hables menos Para ver las noticias Mejor hacernos el amor que ir a la oficina Perdóname así soy yo Amada mía Fatal, informal, irreverente Un lío total, casi un demente Colgado de atar Colgado de atar, casi sincero Colgado de atar, casi sincero Colgado de atar, casi sincero Aún soy peor, pero te quiero Fatal, informal, irreverente Fatal, informal, irreverente Un lío total, casi un demente Un lío total, casi un demente Un lío total, casi un demente Colgado de atar, casi sincero Pero aún soy peor, pero te quiero Mangiático terco, casi al filo Un caos de incredulidad, un desvarío Un hombre que no ha sido el de tus sueños Pero te quiero, te quiero Te quiero Te quiero